Hoy se celebra un día muy importante, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Cada año, 50 millones de personas resultan heridas en el mundo debido a un siniestro vial, mejor siniestro que accidente, muchas de ellas con secuelas permanentes. En España, la Sociedad Española de Neurología estima, atención, que el 85% de las víctimas hospitalizadas de accidentes de tráfico sufren lesiones neurológicas. Según la Dirección General de Tráfico, en el último año, más de 130.000 personas se han visto involucradas en un siniestro vial, de las que 8.500 necesitaron de un ingreso hospitalario superior a 24 horas. Ocho de cada diez de estas personas hospitalizadas por accidente de tráfico sufren lesiones permanentes a nivel medular y cerebral, según la Sociedad Española de Neurología, que además recuerda que la mitad de los nuevos casos de lesión medular debido a un traumatismo se producen siniestros viales. A pesar de los esfuerzos por reducirlos, los accidentes de tráfico siguen siendo la octava causa de muerte a nivel global y la primera en el grupo de edad entre 5 y 29 años. Por ello, hoy se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico, una efeméride que impulsa Naciones Unidas desde 2005 y que trata de reducir el número de víctimas en accidentes en carretera. Cada año en todo el mundo, 1,3 millones de personas fallecen como consecuencia de un siniestro vial y más de 50 millones resultan heridas, muchas de ellas con secuelas permanentes. En 2005, Naciones Unidas instauró este Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes de Tráfico, que hoy recordamos, y lo hizo con dos objetivos muy importantes, la verdad, concienciar y no olvidar. Es lo que vamos a hacer hoy aquí en el 24 Horas con la ayuda de Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por acompañarnos. Hola, encantado de estar con vosotros. Hoy un día especial, emotivo, de recuerdo también, ¿no? Mucho, mucho. Un día muy importante. Ahora hablamos contigo, porque además se tienen que ir corriendo, que tienen un montón de eventos en el día de hoy. Y saludamos también a Nuria Pérez, psicóloga, subdirectora de ASLM. Hola, Nuria, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Día importantísimo. Vamos a ponerlo a lo grande, ¿no? Eso es. Con mayúsculas, efectivamente. Nuria, empiezo contigo. Vamos a ver, tú sufriste un siniestro vial. Ahora eres formadora en 11 programas, 11 programas de prevención. ¿Cómo podemos reducir esas cifras tremendas que acabamos de ver, esta plaga? Bueno, sabemos que el factor humano es el principal causante de la siniestralidad vial y, por tanto, yo creo que para reducir efectivamente estas cifras lo que tenemos que trabajar es en este sentido, en el factor humano. La población necesita mucha concienciación, tenemos que cambiar de actitudes, tenemos que tener más empatía y dejar de poner el foco de atención en nosotros mismos. La normativa está para cumplirla y, bueno, pues nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos al de al lado cruzar por sitios indebidos, cuando alguien se salta un ceda al paso, un stop. Pero, claro, ¿y cuándo lo hacemos nosotros? Ahí no pasa nada, ¿no? Es decir, tenemos un poco que pensar que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran nada. Vamos a hacerlo también en el sentido contrario, ¿no? Pienso también que nos falta mucha convivencia vial. En las ciudades compartimos vías, vehículos de todo tipo, camiones, furgonetas, bicicletas, vehículos de movilidad personal. Es decir, ¿por qué cometen las imprudencias esos ciclistas o esos patinetes? Es decir, falta muchísima educación, muchísima información y, por supuesto, yo quiero recalcar mucho la concienciación y la sensibilización. Lo decía Nuria, Fernando, claro, las cifras que veíamos es que son tremendas. 1,3 millones de muertes al año en todo el mundo. En España, solo en España, el último año cerca de 130.000 personas se vieron involucradas en estos siniestros viales. Vamos a poner bien el acento en siniestros en un accidente. Por un accidente parece que es algo inevitable y, por desgracia, los siniestros viales son evitables. Claro, es que estamos muy habituados y los medios lo decís muchísimo, accidentes, y todos decimos, ha habido un accidente, no, pero la mayoría no son accidentes porque el accidente es algo que es inevitable. Está claro que se puede evitar en tráfico prácticamente casi todo, o bien por la persona que conduce, o por la vía, o por el vehículo, pero todo se podría haber evitado. Entonces, es muy importante que esto cambiemos la forma de hablar porque eso también nos ayuda a todos a interiorizar que lo podemos hacer algo para evitarlo. Como bien decía Nuria antes, es que esto es necesario y mucha concienciación para que dejemos de producir esta pandemia que mata a tanta gente en el mundo. Fernando, claro, estábamos hablando de estas cifras, pero la gente se dirá, bueno, ¿son más o menos que antes? No, no, es que vamos a más. ¿Y cómo puede ser si tenemos mejores coches, mejores carreteras? Se supone que tenemos más acceso a la información. Las asociaciones hacen una labor maravillosa y, en cambio, siguen aumentando víctimas mortales y también heridos con secuelas muy graves, no los olvidemos. Claro, porque además siniestros, más muertes y más heridos graves. Es que esto es así. Entonces, tenemos esa ansia, no sé si de salir, de libertad, de correr, de hacer lo que nos dé la gana y de no respetar las normas. Porque siempre que ocurra algún siniestro, alguien se salta norma, siempre. Entonces, tenemos que concienciarnos en que tenemos que cumplir las normas, porque es la única forma de luchar contra esta pandemia y de salvarnos unos a otros. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta y que nos dejemos de preocupar tanto de la multa, porque lo que nos preocupa es la multa. Hay un radar, levanto el pie y no corro, pero cuando pasa el radar empiezo a correr. No, no te preocupes por la multa, preocúpate por no matarte, no matar a otros o que no quedar gravemente ríos para siempre. Que eso es lo que de verdad nos tiene que entrar. Que eso sí que te cambia la vida. ¿No, Nuria? Las distracciones, el móvil. Quería hablar contigo también de todo esto. Claro, sigue siendo la principal causa de los siniestros viales, sobre todo los móviles. ¿Por qué no los metemos en el maletero directamente? Exacto, Marta. La distracción, primera causa, móvil, manipular el GPS. Pues efectivamente las distracciones nos vienen de todos los lados. Y bueno, vamos en el coche y creemos que podemos adelantar cosas. Estamos en el trabajo y tenemos millones de llamadas que hacer y ahí las tenemos, ¿no? Estamos en el vehículo y creemos que podemos estar conduciendo y haciendo otra cosa. Y eso no es así. Tenemos que ser conscientes que en un segundo que llevamos la distracción al teléfono o a otro sitio, estamos recorriendo 33 metros sin control. Yo creo que nadie conduciría en este momento con los ojos cerrados y eso es lo que estamos haciendo cuando vamos a esa llamada. Toda llamada, evidentemente, se puede posponer, se puede evitar. Algo tan sencillo como no cogerlo efectivamente. Lo que dices tú, lo guardamos, lo ponemos en modo que, mira, que estoy conduciendo. Y bueno, tan responsable es el que hace la llamada como el que recibe la llamada. Es decir, vamos a ponernos también en las dos partes. Mira, que estoy conduciendo, adiós. O, efectivamente, lo que estás diciendo, escondemos el teléfono, lo apagamos. Pero vamos a ver, es algo tan sencillo con que nos distraemos y, evidentemente, podemos evitar muchísimo. Es que en cuanto cogemos el teléfono se nota inmediatamente. Empezamos a hacer un zigzag. O sea, es cuestión de segundos. Fernando, vamos a ver, no quiero demonizar los patinetes. Porque hay gente que tiene patinete, va con su casco, va por donde tiene que ir, a la velocidad que tiene que ir y cumplen las normas. Y aquí el tema es cumplir las normas. Pero es verdad que es un nuevo agente que estamos viendo por nuestras ciudades, por nuestras calles. ¿Importancia o qué valoración hacéis desde las asociaciones de víctimas de los patinetes? Porque también hay accidentes, ¿no? Claro, es que el patinete es un elemento que ha llegado, además, de una forma muy brusca. Se nos ha aparecido por las aceras, por las calles, en todas las partes. Y hay, evidentemente, como dices, personas que sí que cumplen las normas y que son muy conscientes de que llevan un vehículo y que, por tanto, tienen que ir con casco, tienen que ir protegidos y respetar a los demás. Pero por gracia hay mucha gente que coge el patinete como si fuese un juguete. Y no es un juguete, es un vehículo. Entonces, es un vehículo que está metido en el tráfico con el resto de vehículos. Y, claro, el riesgo es altísimo. Y, además, llevan unas ruedas muy chiquititas, con lo cual cualquier bache, cualquier cosita que hay en el asfalto lo van a sufrir mucho más que cualquier otro vehículo. Entonces, las normas son para todos, pero es que los patinetes tienen que ser conscientes que ellos se juegan el tipo constantemente. Entonces, son los que más tienen que aplicar estas normas para evitar molestar a otros, molestar a los vehículos, a las motos, a los camiones, a los coches y también a los peatones. Porque, por gracia, muchos se creen que son un peatón y van por la acera y van arrollando a todo lo que se encuentran y no respetan los semáforos. Porque, además, el otro tema es que un señor que lleva un patinete, una persona que lleva un patinete, no tiene que tener ningún carné, ni tiene que haber pasado ningún filtro, ni haber demostrado que conoce nada. Entonces, claro, si yo no conozco nada del código, ¿cómo me van a exigir que lo cumpla? No, es que yo voy a mi bola, porque yo soy libre y hago con el patinete lo que me da la gana. Y eso lleva consecuencia a tanto siniestro como se está produciendo. Hoy tenemos aquí en el 24 Horas el honor de recibir a dos asociaciones de víctimas de las más representativas de este país. Stop Accidentes, con Fernando y Nuria Aesleme. Nuria, hacéis una labor, gracias a los dos, porque hacéis una labor maravillosa, asesorando psicológicamente, jurídicamente, socialmente, a las víctimas, a sus familias. Quería preguntaros a los dos. Nuria, ¿en qué hemos avanzado? Y, Fernando, te lo vas pensando. Prioridad ahora mismo, ¿qué nos queda por avanzar? Nuria. Bueno, tengo que decir que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Es decir, a nivel jurídico, los trámites legales, jurídicos, administrativos, son procesos larguísimos y esto no ayuda nada a la superación del duelo. Es decir, aquí hay una revictimización constante, la puerta está abierta y hay que cerrarla. Y se tardan años en cerrar esta puerta a nivel judicial. El sistema judicial, como digo, es lento, muchas veces es ineficaz y esto añade mucho dolor al sufrimiento y a la superación. Atención psicológica, a ver, pues lo mismo, en la misma línea. Es decir, la persona, de repente, en un segundo, tiene un siniestro vial y se ve abocada a una situación trágica, repentina, de miedos, de qué voy a hacer después. Pues en ese momento necesita una ayuda in situ, en ese lugar del siniestro. Pero luego también, evidentemente, ese acompañamiento a lo largo de toda su vida. Es decir, no estamos preparados para esos cambios vitales que se dan en un segundo. No estamos preparados para la pérdida de nuestros hijos. Y, evidentemente, el acompañamiento psicológico, la necesidad, la ayuda debe estar ahí. Y, evidentemente, las asociaciones, como bien has dicho, somos los que estamos poniendo nuestro granito de arena y supliendo esas carencias que ahora mismo se está dando a lo largo de todas las organizaciones. Y que lo he sufrido en vuestras propias carnes. Efectivamente, las personas que están en esas asociaciones saben de lo que hablan, Fernando, porque o han perdido un familiar, como a tu hijo, como es tu caso, o Nuria, y lo ha sufrido ella también directamente, con esas secuelas tremendas. Omar, por ejemplo, de Aislemi y tantas víctimas que seguro que nos están viendo hoy. ¿Qué queda por hacer, Fernando? Pues, como decía Nuria, nos queda mucho por hacer. Pero, sobre todo, creo que tenemos que lograr llegar a la conciencia de cada uno de nosotros para que seamos, pues eso, conscientes del riesgo, del peligro, porque es que entendemos que esto le pasa a los demás. Ese riesgo a mí no me pasa, le pasa a otros, ¿no? Nos pasa a todos, porque todos nos movemos y las dificultades están ahí. Entonces, si somos capaces de entender que hay un riesgo, seguro que vamos a intentar por un remedio. Lo hemos estado viendo con la COVID-19, había un riesgo muy grande y todos poníamos remedio. Con esta otra pandemia, pues no nos... Es como una pandemia silenciosa, ¿verdad? Claro, es que es silenciosa. Es como cada día, los fines de semana, goteo, tantos muertos en la carretera, tantos motoristas, un atropello, un siniestro... Sí, pero nosotros tenemos los siniestros esparcidos por ahí y no vamos muriendo o quedando heridos poquito a poco. Entonces, tampoco los medios, en ese sentido, creo que ayudáis mucho, porque así como con la COVID nos informabais todos los días cuántos infectados, cuántos hospitalizados, cuántos en la UCI, cuántos muertos, y eso a todos nos hizo sentir que había un problema. Entonces, con esto otro, pues bueno, ya nos hemos habituado, nos dais el fin de semana lo que ha habido, el problema y tal, ¿no? Pero, de verdad, que esto ocurre todos los días y ahí están los datos de la propia OMS. Entonces, tenemos que concienciarnos que esto es así. Y para eso, pues como bien decía Nuria, hay que trabajar mucho la educación, hay que trabajar mucho la concienciación y también hay que trabajar, pues el control y en aquellos casos donde no somos capaces de entender nada, pues a lo mejor hay que aplicar una mano dura, más dura. Porque, claro, si yo no quiero hacer las cosas como tengo que hacer con el resto para convivir, pues a lo mejor me tienen que retirar de esa convivencia o me tienen que aplicar algo que yo no pueda estar, porque la reincidencia lo vemos muchas veces cuando vamos a las otras escuelas, a los cursos de sensibilización, que hay gente que repite. Entonces, no puede ser. O sea, vale, te has equivocado una vez, entiendes que tienes que mejorar y mejoras. Sí, pero... Pero, claro, si no cambias tu chip y solamente piensas en que ahí te pueden poner una multa, pues entonces, claro, ahí no vas a cambiar tu actitud. Ese es el error, ese es el error. Fernando, gracias de verdad por acompañarnos. Fernando y Nuria, os dejamos porque sé que tenéis que iros corriendo, tenéis una jornada llena de actos de recuerdo y de reivindicación. Nos sumamos a este día tan especial. Gracias a los dos por acompañarnos, de verdad. Un placer. Un placer, Marta. Un placer, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.